Un día que se veía muy lejano, por fin llegó. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, muy nerviosa. Miren esto. Ahí se va a sentar el rey en su car seat. Estoy ansioso, flaca, saca a ese niño ya de ahí. Sácalo. Me lo pañaré. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal de YouTube. El video del día de hoy es muy especial, lo tengo pensado desde hace muchísimo tiempo y aunque lo estoy haciendo sobre la marcha, es decir, les voy a ir contando realmente toda mi experiencia de mi parto, de cómo fue esa llegada de Luca al mundo. También les voy a poner imágenes, casi que ustedes van a ver cómo el doctor sacó a Luca de mí hasta el final del video. Por favor, una sorpresa que les tengo preparado. Por eso es que no se pueden perder ni un solo minuto, ni un solo segundo de todo este video que les preparé muy especialmente para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta hermosa historia del nacimiento de Luca. Aquí estamos entrando. Se va arrancando las uñas de los nervios y hasta el camino así. Ay, Dios. Qué ansiedad, qué ansiedad. ¿Epa, la comida? ¿Qué comida? Mi comida. Pues muy bien, todo comenzó un lunes 29 de abril que teníamos consulta normal de 39 semanas ya. Con mi doctor, llegamos a la consulta, obviamente ya esos eran días muy cansones, ya no podía ni dormir, ni caminar, ni vestirme, ni nada. Yo imagínense, antes de caer embarazada pesaba 45 kilos. Sacan por ahí todo lo que mi barriga tuvo que estirar para poder cubrir a Luca durante esos 9 meses de embarazo. Llegamos a la consulta y el doctor me dice, ¿cuántas semanas tienes? Y yo, 39 semanas. Vamos a ver, si Luca no quiere salir esta semana de manera natural, o sea, que rompa fuentes en tu casa, que empieces con trabajo de parto, con reacciones, qué sé yo. Ese tipo de cosas que le pasan a muchas mujeres, pues vamos a tener que inducirte al parto. Y yo, ay, inducir, pero entonces ya no va a ser tan natural. Yo con ese estrés porque yo quería, tipo las novelas, estar yo durmiendo así, romper fuentes, salir corriendo. Eso era como que lo que yo imaginaba que iba a ser porque, bueno, a la mayoría de las mujeres les pasa así, pero pues no. Él me dijo, puede que con el tacto que te voy a hacer, porque ese mismo lunes 29 me hicieron un tacto y los tactos como que aceleran el trabajo de parto. Puede que con este tacto se te acelere y a lo mejor mañana o pasado puede que te pase en tu casa que rompa fuentes o que empieces con contracciones seguidas, etc. Y yo, bueno, voy a estar pendiente. Pero si no, me dijo él, si no estás, si no empiezas trabajo de parto, si no rompes fuentes de aquí al viernes, pues te vamos a inducir al parto. Yo, como confío sigamente en ese doctor, que se los voy a recomendar, se los juro que les voy a dejar el número de teléfono del doctor en la casilla aquí de descripción para que ustedes si viven en Miami o tienen pensado o conocen una amiga, yo les se los juro que le recomienda a ese señor con los ojos así, me quedé encerrados, de verdad. Pasó martes, pasó miércoles, pasó jueves, ya el jueves yo dije no creo que Luca va a venir esta noche. Seguramente va a pasar que el viernes tengo consulta con el médico nuevamente, él me iba a hacer otro tacto y probablemente ya ese mismo día me tenían que dejar en el hospital lista allí para recibir a Luca. Y efectivamente eso fue lo que pasó, el viernes me desperté, no pasó nada, no tenía contracciones seguidas, es decir, tenía contracciones pero cada dos horas, cada hora, o sea que no era un trabajo de parto iniciado ni mucho menos. Entonces cuando llegamos al hospital a las dos de la tarde más o menos, el doctor me ve, me hace un tacto, me dice que tengo, creo que eran un centímetro de dilatación o dos centímetros de dilatación. Y yo, pero imagínese doctor, ¿cómo hago? no sé qué, hay que estrés. Bueno, con este tacto también te va a acelerar el trabajo de parto, porque obviamente ya 39 semanas y 4 días tenía, eso obviamente acelera, también depende mucho de los días que tengas, de las semanas que tengas para que un tacto te acelere o no el trabajo de parto. Entonces, sí, evidentemente él me dijo, mira, son las 2 de la tarde, tú te vas a ir, vas a comer, no sé qué, y vas a regresar a las 7 y media de la noche. Entonces eran las 7 y yo me despierto, estaba en casa de mi mamá esperando porque decidimos esperar ahí ya con todo en el carro, con las maletas y todo. Y voy al baño a hacer pipí normal y cuando veo había botado el tapón mucoso, lo tenía, yo obviamente estaba usando toallitas diarias, como por si acaso ver si lo botaba esa semana o si botaba el líquido amniote, por lo que sea, uno poder ver el color y todo eso es importante. Y efectivamente era el tapón mucoso porque era una cosa como con sangre, nada agradable, salimos al hospital. Llegamos como a las 7 y 35, una cosa así, súper puntuales, nunca son puntuales para nada y para eso, obviamente sí. Bueno. Y viene ya respirando. Porque las contracciones vienen cada vez más seguido. ¿Cómo te sientes? Bien ansiosa, pero me duele un poco. Ay, qué dolor. Les iremos contando. Tengo frío y nervio. ¿Cómo volví a guerra? Sí, frío. Mira. Hay contracción. Sal de ahí ya, por favor, que me tienes esperando. Entonces ahí ya obviamente entre, mis papás se tuvieron que quedar afuera porque cuando entras aquí a, como emergencia, bueno en todas partes, obviamente te meten en un cuartico, donde solamente puede estar una persona y en este caso me acompaño Jonathan, llegamos adentro, me entregan que si las bolsitas con mi bat, con la bata, con la muestra de orina que tenía que hacer, que yo voy a colocar las imágenes acá. ¿Qué llevas ahí? Mi bata. Para cambiarme. ¿Me quedo contigo aquí? Sí, bien. Muy bien, sí. No me puedo ni divertir sola. Bueno, ahora sí, pues. ¿Ya estoy lista? Y este soy yo, con mi pañalera, para todos lados, papá. Bueno, seguimos. Luego de que me pongo toda esa parafernalia de, ya para parir y para recibir a Luca, pues obviamente ya me introducen a un cuartico como, es como una emergencia pequeñita, entonces ahí me conecta, me pone todos los brazaletes. La enfermera, que fue la misma enfermera, ustedes se acuerdan que me dio cólico en el frítico y se los conté, y estuve en ese mismo hospital, obviamente, pues fue esa misma enfermera que me atendió mi parto. Ahora, toda la noche atendiendo mi parto, atendiendo mi amigo. Ella me hace un tacto. Entonces, obviamente, como me están monitoreando las contracciones, yo le digo, ay, me duele, no sé qué. Vamos a esperar a ver una horita más, a ver si comienzas a trabajar de parto. Entonces vuelve a la hora y me vuelve otro tacto. Ya con el segundo tacto, el dolor se incrementó y ya me empezaron a doler las contracciones. Pero era de verdad un dolor, como tipo de dolor acólico nefrítico, pero ya aquí abajo. Y era inagüentable. Cada vez que venía, era como un calorcito que me venía ahí y yo... Entonces ella me dice, bueno, ya vamos a pasarte a tu habitación donde vas a recibir alucinosa. Bueno, oficialmente estamos ya en nuestra habitación, la habitación número 4, que está la mamá de la criatura. Con contracciones ya, bastante seguidas. El pronóstico es que yo creo que el cejón va a salir dentro de unas 5 o 6 horitas, digo yo. ¿Tú qué dices que eres la mamá que lo tienes ahí? Ay, yo quiero que salga ya. Las habitaciones están acondicionadas para que tú recibas obviamente a tu bebé, ahí mismo vas a parir, ahí mismo te hacen todo. Yo sí pedí que me pusiera mi epidural y eso fue lo que posteriormente sucedió. Como a las 10, más o menos 10, 11 de la noche, llega la enfermera y me dice, hay que ponerte la epidural. Y yo, perfecto. Se tiene que salir todo el mundo. Y yo, no, perfecto. No se puede crear alguien. No, se tiene que salir todo el mundo. Yo con ese susto en el cuerpo. Dios mío. Pero yo dije, bueno, nada, o sea, todo por mi hijo, todo porque no me duela, todo porque me disfruta este proceso y me voy a disfrutar hasta el pullazo de la epidural. No me importa. Llegó la anestesista, me dice, bueno, vas a agarrar, te vas a sentar así en el filito de la camilla, con una almohada, te pones así y me sacas así la, como que te encordas. Pues me sacas la, la espalda. Y yo, ok, perfecto, suena fácil. Pero no te vayas a mover. Es usted cuando me moví, pero me imagino que es normal, este, y todo bien. Ya empecé a sentir como el frío, calor de, de la, de la epidural. Y si me empezaron a dormir, pues, obviamente todas las piernas, la espalda, me daban como unos calabrecitos ahí, pero normal. Y si me dejaron, este, puesto aquí, la, bueno, como la cosita para yo ponerme más o quitarme y así, o sea, subirme la dosis, bajarme la dosis. O sea, la epidural, entonces eso es maravilloso. Porque no te tienen que volver a apoyar, ni te tienes que dar medicina extra, ni nada. Entonces, luego ya me dijeron, bueno, ya vamos a decirle a tu familia que venga. Y yo, ay, que bueno, este, vinieron. Y Jonathan y mi papá no hayan llegado porque ellos se fueron a comer Burger King. Que también lo van a ver en estos videos a continuación. Y como nosotros cuando nos ponemos nerviosos y ansiosos, nos da hambre, nos venimos a Burger King. Ahí está, que no se ve mucho. Con nuestra orden móvil, porque el carro lo dejamos parado en la clínica. No hay restaurante cerrado que nos pare a nosotros. Y vamos a pedir nuestra comida por el automac, aunque es Burger King, pero en Venezuela todo es automac, hasta en Pharma todo. Tremendo carro que te gastas por el automac. Ay, papá, mira. Andrea Villarreal. ¿Mete algo? Sí. Susi, saluda. Luego llegaron a la habitación otra vez ellos y yo estaba, uff, relajada. O sea, yo decía, no entiendo, esto no me duele nada, no me molesta nada. Habían contracciones, muchas contracciones y no me dolía nada. Ojo, a mí no me habían inducido todavía el parto. Yo estaba trabajando mi parto normal, estaba teniendo muchas contracciones por los tactos que me estaban haciendo frecuentemente. Te hacen tacto que si cada hora o cada dos horas, dependiendo. Pero ya yo como, después cuando me pusieron la epidural estaba como en cuatro de dilatación más o menos. Tres o cuatro de dilatación. O sea que todavía me faltaba bastante. Y yo, bueno, no tengo prisa. Cuando eso dilate ahí, eso dilata. Yo me dormía en fracciones de momentos. Aprovechaba y dormía 20 minutos de un lado, 20 minutos del otro lado. O sea, yo me estaba poniendo obviamente mi suerito. Me pusieron un, no sé cómo se llama exactamente eso. Perdonen un poquito mi ignorancia en términos médicos. Pero me pusieron una cosita para poder hacer pipí. Porque no me podía parar obviamente y voy al baño con la epidural. Que ni te duele ni te molesta. Y ahí estás haciendo pipí constantemente de todo el suerito que te están poniendo en la vega. Es mi cama. A dormir, a dormir, a dormir. A dormir, a dormir, a dormir. para que dilates más rápido este puede tardar un poquito a lo mejor dilata súper rápido y ya en unas horas tienes a tu bebé contigo yo dale buenísimo no me molesta para nada ponme el pitocito se hacen las 3 4 de la mañana 4 de la mañana y rompí fuente 4 40 de la mañana yo no había querido grabar porque andrés está dormida pero ya oficialmente rompió fuentes nosotros vinimos al hospital porque donde tenía las contracciones y eso ya muy seguido pero ahora ya oficialmente rompió fuente lo que significa que la nerviosa que qué y y y y y Gracias por ver el video.